¿Cómo vemos? En el programa, 35% de los embarazos en la República Dominicana son menores de 18 años. Entonces, tú te preguntas, de esos 35%, ¿cuántos fueron consensuados? Yo no creo que sean tantos. Primero, pero no solamente el tema de los embarazos, estamos hablando también de violaciones a niñas que no llegan a embarazo, pero son violadas. Y violados, porque también hay niños que han sido violados por adultos, varones. Entonces, el tema se me ocurre, obviamente, por la... ¿cómo se trata esto? O sea, ¿cómo a estos niños, a estos adolescentes que fueron violados, afectados por una persona, forzados sexualmente, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Qué es lo que debe hacer un padre, una madre, un psicólogo? ¿Qué conlleva de tratamiento a este tipo de situaciones? Vamos por partes. Como Jack. Me pusiste una plataforma muy amplia y debemos ir por partes. Primero, y creo que es lo más importante, tenemos que entender que cuando tú violas una persona, es cuando tú alteras el estado normal de esa persona. Vamos a ver, tú encuentras una lata de un alimento en el supermercado que está abierta, o un frasco de desodorante, eso fue violado. O sea, se alteró su estado natural. Mencionaste un 30% de embarazos en menores. Y es que el hecho de que una menor esté embarazada, hay que ver, de ese 30%, ¿cuántos padres de esas menores eran mayores que ellas, eran adultos? Y te puedo casi garantizar, a mí no me gustan las estadísticas en este país, porque las estadísticas no son muy fiables y yo tengo problemas con eso. En otros foros también se me ataca por eso. Pero es que yo no me fío mucho de las estadísticas. Por ejemplo, en el caso de las violaciones, hay un problema importante y es que no todas las violaciones son reportadas. Son reportadas, sí. Toda menor que sale embarazada de un adulto es una violación. Según la ley. No, no, según la ley y según la clínica. Porque esa niña no está en condiciones de decidir. Esa niña tiene que haber sido persuadida en función de los cambios hormonales, de las necesidades, de la etapa de la vida en la que está la niña y quién sabe cuántas promesas más. Perdón. Entonces, hay que ir empezando por ahí. Ya eso es violación. Cuando hay una violación a una niña o a un niño, estamos cambiando el desarrollo psicosexual de ese niño para siempre. O sea, ya la capacidad de ese niño mirarse a sí mismo, la estima personal de ese niño o esa niña ya no será jamás la misma. De hecho, tenemos un elemento y es que la mayoría de los perpetradores de violaciones, y estoy hablando de violación cuando no solamente no se tiene, se abusa y se altera el desarrollo, sino que no se tiene el consentimiento. La mayoría de estas personas en algún momento fueron víctimas y posteriormente pasan a convertirse en perpetradores. Entonces, ahí tú tienes una cadena que se va dando. Hoy yo soy víctima, creo el resentimiento, altero mi concepto de lo que es una formación, un desarrollo psicosexual, y voy con todas estas lagunas a involucrarme posteriormente en actividades que pudieran ser de manera inconsciente una forma de venganza social. Por ahí hay que ir primero bien, ¿no? No es tan simple como ver, ah, 30 niñas, adolescentes, no, no. Si están embarazadas y quien la embarazó fue un adulto, hubo una violación. Sí, eso es importante. Por eso, por eso... Y por eso usted hablaba, y qué buena es la aclaración, porque es cierto, si son menores de edad ha sido una violación, lo hemos hablado aquí también en el programa. En menor de edad no hay ninguna relación sexual consensuada con una menor de edad. De ninguna manera. De ninguna manera. Y, pero usted también da un detalle muy importante, dice, hay muchos casos, que deben ser más los casos de violaciones que no son reportados, que se quedan en el, vamos a decir, en la familia, o que se quedan, porque muchas veces, que también otra desgracia, en la mayoría de los casos estas violaciones son realizadas por personas de la familia. Muchas veces tenemos, sí, violaciones incestuosas. O personas muy cercanas a la familia. Es que para una violación tiene que haber acceso al menor. Claro, tiene que haber cercanía. Es muy poco probable que a un menor pueda acercarse el que vende frutas que va pasando por la calle, que entra a la casa y viola a una niña o un niño. Tiene que ser alguien que tiene acceso a esa persona. Y la confianza de la familia. Muchas veces. Sí, y para que tenga acceso tiene que haber confianza. Claro, pero me refiero a que muchas veces hasta, que quedate cuidándote al niño, que te quede, la que te atiende el niño o la niña, lo que tú estás haciendo es otra cosa. En el tiempo que tenemos manejando casos de adictos, encontramos una cantidad enorme de situaciones como esta. Y lo más peligroso, el tipo de violación sexual, más peligroso que hay es justamente el incestuoso. Sobre todo cuando viene de papá, de mamá. Cuando yo vi el primer caso de un paciente que me expresó que había sido, él no lo expresó como que él lo habían violado. Tenía 14 años, él sí en llanto me dice, yo tuve sexo con mi madre. Entonces, tenemos que poner esto en perspectiva. Ese chico fue abusado sexualmente por su madre. Doctor, no quisiera, el tiempo siempre se nos acorta cuando usted viene al programa, por desgracia, vamos a tener que dar un programa entero. Ah, por eso no me invita, ¿verdad? No, 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 porque me gustaría tenerlo más tiempo. Y quiero entonces entrar en el detalle, o sea, en el tema. Y es en la parte de cómo orientamos, cómo ayudamos. A ese niño que usted menciona, que tuvo una situación que debe ser demasiado fuerte y que le puede afectar tanto, como tener relaciones, que es obligado a tener relaciones con su padre o con su madre, o a niños que son violados por familiares, por nada más, ¿cómo se ayuda? O sea, ¿qué es lo primero? ¿Qué debe hacer un padre, una mamá? ¿Qué debe hacer con este niño? Mira, la parte más difícil es lograr abrir el tema de la confianza de ese niño. Ese niño, generalmente, una de las formas que detectamos que hay posibilidad de un abuso, de una violación sexual, es cuando a veces los padres lo detectan cuando el niño empieza a rechazar a una persona en particular, empieza a evitar espacios y situaciones, y eso lleva a uno a pensar, bueno, aquí hay algo que al niño le resulta incómodo compartir. Hay pruebas psicométricas que también nos dejan un espacio abierto que nos permite pensar en la posibilidad de una violación. Los niños cuando son abusados son violados. El conflicto que se les genera entre lo que estoy haciendo está bien o está mal, bueno, hay una parte de mí que dice está mal porque no me gusta, pero la persona que me está haciendo eso que no me gusta es alguien que me quiere, y esto es una forma de cariño y se convierte en una forma de cariño conflictiva. Y eso entonces, para no tener que lidiar como mecanismo de defensa con esa situación, entonces el niño lo que hace es que se hermetiza. No habla con nadie, no dice qué está sucediendo, no comparte el tema, y hay que llegar a ese niño mediante una serie de pruebas u observaciones. Hay cosas que el niño dice que puede llevar a la persona. ¿Pero qué buscamos o qué buscan los profesionales como usted en este niño? ¿Qué queremos lograr con él? Lo primero es que hay que restablecer el nivel de confianza en sí mismo, porque el niño lo primero que piensa es que él es el culpable de eso que ha sucedido. A mí me abusaron, esto me sucedió porque yo soy malo. Muchas veces esos abusos vienen acompañados de amenazas. Entonces, si yo lo digo, y esta persona me dijo que si yo se lo decía a mis padres, le podía pasar algo a mis padres, yo tengo un compromiso con mis padres, yo tengo una lealtad natural hacia mis padres que los voy a proteger y yo no voy a hablar de esto. Entonces, hay que buscar la manera de que ese niño empiece a entender que él no es el culpable, que él no es el responsable de eso que sucede, y que si bien es cierto que eso está mal, él debe compartirlo, debe decirlo, porque hay otra persona que tiene la obligación de protegerlo. Doctor, ¿pero y cuándo es el padre? ¿Cuándo es la madre? Es todavía más significativo. ¿A quién le hablo? Ese niño dice, pero mi papá me está haciendo esto, mi mamá me está haciendo esto, o sea, ¿a quién le hablo? Hay que hacer también, hay que hacer ver al niño también que eso que le está sucediendo, eso que está haciendo su papá, no lo está haciendo porque es su papá, sino porque es una persona que está enferma, una persona que está viviendo un trastorno en ese momento, con su forma de relacionarse sexualmente, y forma de manejar la relación paterno-filial, padre-hijo. Esa relación está distorsionada con ese padre o esa madre. Entonces, el niño es el primero que hay que sacar de ahí. Claro está, con el padre también hay que trabajar o con la madre. Hay una enfermedad, disculpe, tengo que interrumpa, el agresor, ¿por qué una persona puede agredir sexualmente? ¿Hay un problema psicológico? ¿Puede haber algún tipo de enfermedad? ¿Puede haber algún tipo de enfermedad como llegar a esta enfermedad? Definitivamente, el violador, como te decía ahorita, una de las principales características de todo violador, es que ha sido víctima en su momento. Entonces, esa mente subconsciente, que ha tenido vivencias en el pasado, como una forma de expresarse, que es a través de la conducta, entonces va a presentar este tipo de conductas. Hay una forma de que a una víctima no se convierte en victimario y es trabajándole el problema, es desculpabilizándolo, es trabajando que la persona que lo agredió sexualmente hay que desarrollar, hay que establecer un espacio para perdón y que hay que hablar esto. Las cosas si no se hablan. Freud no se equivocó cuando él hablaba de lo que era la catarsis. Entonces, oye, tenemos que ponernos en contacto con lo que es el sentimiento, porque no, ¿qué te parece a ti de lo difícil que debe ser para un niño? Manejar esa sensación de rechazo y odio hacia su agresor, cuando ese agresor es una persona que también le inspira amor, es una persona que le inspira respeto. Eso hay que romperlo, hay que tratar de establecer en ese niño la seguridad de que, como te decía ahorita, él no es el culpable, pero que puede desarrollar mecanismos para protegerse de ese tipo de situaciones. ¿Cambia su forma de actuar el niño? Usted hablaba un poco, daba algunas pinceladas de algunas señales de que el niño está siendo abusado. Sí. Repudio a una persona, o no quiere acercárselo a una persona y esto, pero también puede cambiar su forma de actuar, o sea, si era un niño alegre, puede ser, por veces, un poquito introvertido. Sí, puede haber cambios. Porque es que, ¿qué crea la alegría en un niño? La confianza. Un niño va a la playa, o va a una piscina, y se lanza en la piscina, siempre y cuando sepa que tiene a papá y a mamá, que le brindan la seguridad. El ser humano es el único animal que necesita de alguien más para su desarrollo. Tú ves que una yegua pare un potrico y tan pronto el potrico sale del vientre de la yegua, se para en cuatro patas y sale a caminar. El niño, ¿no? El niño necesita primero protección y atención absoluta. Y después de ahí esa atención, esa protección, va disminuyendo en la medida que va desarrollando las habilidades para autoprotegerse. Cuando llega el momento en que un niño es abusado, en esta área para la que no está preparado, no está preparado ni física ni mentalmente para manejar. Entonces, una niña de 13 años embarazada, tú me estás hablando de una niña, primero que fue embarazada por una persona que no fue un niño de 13 años, que todavía su mente no necesariamente, aunque las hormonas puedan estar manejándose de manera bastante activa, pero generalmente quien lleva a esa niña de 13 años es un adulto, o un adolescente mayor, un muchacho de 18, que 13 y 18, ahí hay violación legalmente hablando. Entonces, esa chica queda con un embarazo, pero no tiene las condiciones físicas para tener un embarazo en ese momento. Entonces, todo se le altera. Yo no quiero que me quede esto, yo le quisiera sugerir a tu audiencia, hay una película muy vieja que trata mucho este tema, que pudiera verla todo el mundo. Chica Interrumpida, Girl Interrupted, óyeme, qué bueno sería que todos los padres pudiesen ver esta película para que tengan una noción general, yo no soy de los que creen, que un libro resuelve, que una película resuelve, pero te da una noción que te permite ver, óyeme, estas cosas hay que manejarlas. Sí, yo la vi en muy buena película y de verdad que la recomiendo. Doctor, la parte que usted hablaba de la comunicación, o sea, yo quisiera, yo sé que no queda poco tiempo, pero muchas veces los niños se acercan a los padres o a un tutor o a una persona de la familia de confianza para hablarles sobre esa situación y muchas veces son rechazados o no son creídos. Dice, tú estás hablando mentira, eso no es cierto. ¿Qué pasa en este niño cuando a esa persona que él confió le da esta información y no cree en él? Se agudiza, porque primero, una persona en quien él tenía un cierto nivel de confianza le rompe esa confianza. Pero posteriormente, quien el niño entendía que debía protegerlo, tampoco cree en él. Ese niño se siente desprotegido. La cantidad de traumas que vienen posteriormente van desde trastornos de personalidad importantes hasta psicosis. Uno de los trastornos más frecuentes en estos casos son trastornos como esquizofrenia, como trastorno bipolar de la personalidad. Que la persona, porque tú me estás hablando de alguien a quien el sentido de la vida se le ha destruido. Y si eso no se trabaja en el momento, lo más cercano al evento posible, más difícil es la situación posteriormente para este niño y por eso tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado. Doctor, ¿puede un niño afectado, un adolescente, una víctima, normalizar esta situación, entender que era normal, si es recurrente, si no hay, y decir, bueno, esto es lo que se supone que esto es la vida? Mira, dependiendo de la edad y la persona que tiene, con quien tiene la relación el niño, es posible que lo vea normal y también dependiendo del modelaje. Por ejemplo, hoy día vemos padres que suben videos en las redes de sus niñas teniendo bailes eróticos y unos movimientos y lo aplauden y cuando mamá aplaude algo en la mente del niño está validada esa conducta. Entonces, cualquier conducta que mamá valida para el niño va a ser muy difícil encontrarle una parte negativa. Lo va a ver como algo positivo. Qué bueno que usted haga eso, te diga eso, doctor, qué pena que ya el tiempo se nos fue. Esto es rápido, doctor. ¿Por qué fue tan rápido? No, tú pones el reloj a mil crones. Yo no sé, pero de verdad qué bueno que usted haya dicho esto porque muchas veces bombardear las redes sociales, la música, o sea, muchos de estos mensajes... Tú has escuchado la letra de muchos de estos reggaetones. No, no, no. ¿Y tú sabes quiénes son el principal público de esa música urbana? Los niños, los muchachos. Tú le pones música urbana a un niño de cuatro años y le encanta. De verdad que yo he escuchado algunas letras de canciones de ahora de género urbano y de otro género en general que la realidad es que no sé, o sea, yo no sé si me estoy poniendo viejo y porque uno diría bueno, tú estás viejo, eso es lo de ahora, pero oíganme, son cosas que no dejan nada de imaginación, o sea, y vulgaridades y de verdad situaciones sexuales y eróticas y de vamos con la menor y normalizando que hay que estar con una menor y situaciones que dices, wow, ¿a dónde estamos llegando? Mis nietos no sé qué es lo que van a escuchar. Es una lírica muy fácil de crear y mucho más fácil de digerir. Lo más duro que yo escuché de mi juventud, lo más así plebe, vamos a decir, entre comillas, era el baile del perrito. Y los limones del mundo que quería. Y los limones, sí, pero esa yo no la escuché, doctor, está un poquito... Doctor Uñima, gracias. Pablo, encantadísimo. Doctor Carlos Morales William con nosotros, de verdad, que ojalá que podamos ayudar y que hayamos dado algunas informaciones. Yo sé que el tema es muy amplio, pero hay que entender que primero es que creer en sus hijos, escucharlos y ver los cambios que hay. Si el niño era muy alegre y cambió o si está repudiando a alguien, es bueno que usted se siente hablar con él y hable, ¿verdad que sí, doctor? La comunicación es importante. Gracias, doctor Carlos Morales William. Gracias a todos ustedes por su atención. Pasen excelente el resto del día. Bye, bye. Te perdiste una parte del programa. No te preocupes, busca nuestro canal de YouTube con El Consumidor y disfruta de esta y otras ediciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!